Concluyeron ya, le decíamos, los foros regionales y estatales en los que se estuvieron discutiendo las iniciativas que mandó el Ejecutivo Federal y que generaron los grupos parlamentarios para reformar la Constitución en diversos temas, por ejemplo, justicia, bienestar, salud, bienestar animal, entre otros. Ahora, las comisiones de trabajo deberán entregar las conclusiones a la Junta de Coordinación Política para que en próximos días se logren, o por lo menos se intente lograr los consensos en aquellos temas donde pueda alcanzarse una mayoría calificada.